Sí, y acá que está liado, tocada por... ¡Ah! ¡Hijo de Guaypot! Sí, la diferencia del sonido. ¿O no? ¡Claro! Entonces, hermano... Yo iba a poner los palitos ayer. Y empecé ahí... ¿Ustedes estaban bien? ¿Cuál es palo, hermano? Esta guitarra es una chobada. Notamos de una paca. Y estoy tratando de conseguir un huevo en esto. Gastar dos años. Pero, como esto es un endormelado de... Cuando le metes el formato, ya pasa, se estilla. Entonces, aquí se me estilló, pero ya la pegué. Vale huevo. Y aquí, ya le tengo una piecita. Esto es bonito. Y también, ahora lo llevamos haciendo guardadillo. Así. Así. Se la pego aquí. Y después la pulimos. Mira, la ven. Ya está dando. Mira, esta también hay que meter. Que quede uno tranquilo. Mira. Hay que darle. Porque esto tiene que tocar abajo. Sí. Por lo que se me quebró. No, este lado, estos dos laditos son más alticos. Le ponemos un suplementito abajo. Para compensar la altura de esta cosita. Sí. Ella, ella no presa sobre esta. No, pero no presa hasta acá. Eso dicen ellos ahí. Ah, te entiendo. Porque después te toca presar hasta acá. Listo, te entiendo. O sea, que hay que subir estas. Este tanto. Este tanto que hay que meterle un triple es aquí. De esa altura. Perfecto. Ella tiene que acercar acá. Esta la tengo ya marcada. ¿Entiendes? Ya, después es darle los detalles. Solamente los laterales. Los laterales. Y tal. Tienen que tocar. Ahora se me ocurre una vaina. Bueno, mañana ponerme a pegar. Pero perdón. De una vez. Sacar esta pieza. Ahí viene. Ok. Bueno. Esto está tomando. Pero es. Suave. Porque esta va de una parecida. La de atrás. Que. Si vos no tomas la pieza del día. Y vas a cajear cuando te vas a meter. Viste que le trata de hacerle falta unos milímetros. Entonces hay que marcar muy bien las costillas. Entonces dije, no. Esto hay que trabajarlo. De frescura. Y entonces me dice. Vean las. El juego de limas. Hue puta. Mira el juego de limas. De todos los. Vean. Elija 80. Elija 80 y 150. Elija 80 y 150. Elija 80 y 150. Esto es un huelito. Hue. Esta. Para. Liza por un lado. Para poder dar. Si. Para que no me lije abajo cuando esté. Cuando esté dando el. Elija. Elija. Si. Bueno. Esta. Después. Esta otra. Que es 8080. Más delgadita. Por un ladito. Un poquito más delgada. Aquí un poquito más gruesita. También del mismo modelo de esta. Pero. Para ver. Para ver. Esto. Esta también con distinto. Calibre. Esta. Una. 150. 80. Y. Esta. Y. Le quité. Le quité por meterle la mano, a ver cómo hay esa velaca por dentro, le metiste la mano. Hablando de esto, entonces tienes dos ángulos aquí, con este se mija la parte anterior, la frontal de la guitarra y con este la posterior porque tiene más curvatura. Estas, las cinticas de pega, uno las pone altas y después las arrima al ángulo así, hasta que cuando uno siente que ya va dando, para no alterar la altura de la guitarra, la original de ella, uno marca con una tiza, marca con una tiza y vuelve con la lija, cuando borre la tiza, está llegando al nivel que está. Mira. Increíble. Bueno, que veas aquí. Ya lo veo. Que lo veas, que vea aquí, vea la de prensar. Con una vaina. Bueno, es una alternativa. Ya estás en la vaina. Ya estás en la vaina, pero si está un poquito apretado de si sí hay, que se cae. Ya me dice, ya me dice, hay que, vea, ¿por qué no dice justo? Gusto, ¿por qué? Porque vos entras allí, tenés que estar seguro. Ya tengo la martilla aquí al medio, y aquí le hice la martilla al medio. Entonces, yo tengo que entrar aquí y estar, como lo vamos a ver, y tengo que estar seguro de que quedó en su sitio. Entonces, ella no se nos debe de zapar. ¿Entendés? ¿Qué hacemos nosotros, mori? Nosotros llegamos por aquí. Mirá la venta. Está flaca. Y está en mitad con mitad. Entonces, mientras van con él, ya estás seguro de que no estás dañando las piezas de él. Y aquí, ya estoy haciendo la otra, pero sin mi emoción. Hay que ver. La fuga de Israel estaba en la venta. Sí, lo he estado haciendo, sobrando. La mamacita limpia. ¡Negra, hijo de puta! Cuando le dé la yaya esta tarde, me está de otras. Ja, 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 ja. Eso era muy lindo. Tapas. Increíble, increíble, papá. La mamá lo viene a su sabe. Nosotras aquí vemos unos bacanes, hermano. Ja, 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 ja. Gracias.